bienvenido a una edición de perfiles 360 hoy me acompaña antonio murciel es el presidente de la junta directiva del museo de arte contemporáneo el mac y también vamos a hablar de su parte financiera porque es socio de evers capital así que bienvenido antonio muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti por la invitación muy contento estar aquí esta noche que bien porque vamos a tratar de conjugar así como dos sombreros vamos a empezar primero por el tema de finanzas pero por supuesto que queremos darle un espacio y hablar de arte y de esa labor maravilloso que está haciendo un equipo detrás del mac cuéntanos un poquito porque tú estás en finanzas te graduaste estuviste en suiza trabajaste como 10 años en mary lynch cuéntanos un poco de esa trayectoria antes de venir a panamá para unirte a este grupo financiero bueno yo nací en suiza de padre venezolano y madre para mí y a temprana edad migramos a venezuela donde crecí entonces después de tener mis estudios en la escuela en venezuela de la oportunidad de ir a estudiar a suiza en donde me gradué en la universidad de lausanne en una facultad de negocios que se llama hc o técnico comercial con una mención en finanzas entonces al terminar la carrera pues tuve la oportunidad de empezar en un entrenamiento en mary lynch bank suisse en ginebra en los años 90 que fue un momento espectacular y en mary lynch estuve en realidad fueron 21 años 21 años antes de llegar a panamá y tuviste en varios países estuve primero en suiza siete años un año entre venezuela y panamá y luego 12 años en miami ok como antonio termina en panamá con esta firma y este grupo y ahora vamos a hablar paralelamente cómo empieza el amor al arte durante finanzas en la bolsa en la mañana y en la noche en la galería como fue bueno en un momento dado yo tenía planeado regresar a panamá y voy a regresar no me viví acá pero siempre tiene un vínculo muy cercano con panamá siempre ha sido mi segunda casa venidos de pequeños y me casé con una panameña y cuando nos cuando aficionado al arte también de hecho descubrimos que nos gusta hablarte una vez que ya estábamos saliendo juntos no fue algo previo y en ese momento cuando nos casamos yo le dije mira si me quedo fuera del país va a ser máximo 10 años a los nueve años y 11 meses me regresé a panamá y tuve la oportunidad en ese momento habían cambios de mary lynch a nivel global y estos ex compañeros de mary lynch de roberto laguardia y james maduro crearon esta firma y yo me uní al equipo en el año 2014 como finales del 14 como se combinó esta pasión como empezaste uno de los mayores coleccionistas de arte privado aquí en panamá como empiezas a adquirir esas primeras obras de arte y cómo combinas este mundo financiero con este mundo artístico bueno habiendo crecido en venezuela estuve tuve la suerte de estar muy cerca del arte contemporáneo es un país y una ciudad caracas muy vanguardista y en la familia pues la verdad que habían obras de arte en casa de familiares en mi propia casa etcétera museos espacios públicos y es crecer junto con arte contemporáneo para mí algo natural en cierta forma pero siempre me quedaba esa curiosidad que haré más adelante con una convivencia con arte contemporáneo en mi entorno no y claro cuando ya empecé a ganar algo más de dinero dije bueno voy a financiar el arte bueno es así es así entonces y bueno que voy a como voy a canalizar este estos ahorros por decir en cierta forma más allá de las inversiones que tenemos en bolsa etcétera y el arte fue un canal cierta forma para también yo ir avanzando y descubriendo y conectándome con mi historia mi persona mi visión etcétera y así arranco todo bueno vamos a hacer una breve pausa al regresar quiero que hablemos un poquito como todo este conocimiento del arte y toda esta experiencia como coleccionista lo pudiste aplicar y lo estás aplicando con un grupo increíble de personas que están haciendo un verdadero cambio muy positivo por el museo de arte contemporáneo con unas iniciativas bien interesantes hacemos una breve pausa y conversamos sobre eso ya volvemos y continuamos con esta entrevista con antonio murci él es el presidente de la junta directiva del museo de arte contemporáneo y estamos conversando un poco sobre esos inicios en el arte una vez en panamá iniciando tu colección en qué momento dice bueno como coleccionista como persona que sé el arte es momento de aportar un poco y empiezas a involucrarte en el museo de arte contemporáneo cuántos años cómo empezó esa relación y que nos puedes contar y después vamos a hablar un poquito de esos cambios que se han estado haciendo bueno ya cuando llegué a panamá ya había construido una buena parte de la colección ya tenía más de 10 años adquiriendo obras de arte y ya con una mirada más estructurada ok de hecho en su momento esto me llevó hacia otros rumbos tuve la oportunidad de ir muy seguido hacia y para ver arte para ver arte buscar arte adquirir arte y tuve una colección de arte contemporáneo chino que en su momento era algo muy innovador en cierta forma porque un mercado nuevo me gusta explorar me gusta ver donde la gente no está mirando y me gusta encontrar mis propias tendencias o intereses profil no entonces cuando llegué a panamá ya esa colección estaba terminada más allá del arte con latinoamericano que siempre estuvo muy presente y cuando vengo a panamá ya había también creado una colección de arte urbano que viene del arte callejero de graffiti que esa es una colección global y es la que hoy en día se encuentra en la torre morgan y morgan en las oficinas de cuando empiezas y quiero hablar un poquito y poner en contexto un poco el mac porque el mac arrancó como una institución en 1962 y lo que y lo que entendí me pareció muy interesante es que no tenía un espacio físico alquilaba y había de todo teatro obras de arte exposiciones y básicamente lo que pedían que donaran una obra y así fueron creando su colección luego adquirieron lo que hoy día es el edificio que era el antiguo templo mazónico en hancón entras hace siete años aproximadamente con qué visión y con un grupo maravilloso que trabaja también con ustedes de la mano cuál fue la visión y esos cambios que han querido implementar para hacer el mac un poquito como más accesible más amigable más digamos de una manera más cercana con la población bueno como bien dijiste si son más de 60 años de existir este proyecto actualmente la el museo está muy cercano a su audiencia que yo entré en el activo hace siete años en un momento en el cual empezaban cambios importantes tuvimos una asesoría por parte de un experto brasileño quien creó como el primer plan estratégico hacia donde debería en la institución en ese momento juan melillo era presidente y luz bonadí es una joven directora ejecutiva que tuvo tres años en el puesto ellos fueron los que dieron ese es ese primer empujón hacia donde hoy en día está dirigiendo la institución y hace cuatro años tomé el relevo de juan como presidente de la electiva y mayor sea alemán como directora ejecutiva y ese plan estratégico se ha venido revisando continuamente continuamente y una manera de conectar con nuestra audiencia manera amplia es a través de nuestras exhibiciones nuestro programa público nuestro programa educativo nuestros eventos de recaudación el evento claro oscuro que gracias a pues al apoyo de nuestros patrocinadores y aquellos que participaron ese tipo de eventos nos permite tener el fondeo para este proceso hablemos un poquito de esas iniciativas que han logrado acercar un poco el mac a la población y me encanta de hecho están intervenidos por cisco merel estos estos dos contenedores que permiten llevar exposiciones de arte y espacios también para convivir en diferentes puntos del país cuéntame un poquito de esa iniciativa y qué tan a menudo salen estos contenedores y adónde específicamente bueno el proyecto contenedor del mac empezó hace ya cinco años atrás si no me equivoco estaba luz y la idea principal era llevar el arte al interior a lugares en los cuales o no había un museo o no hay una presencia de arte contemporáneo en comunidades lejanas y a veces ni tan lejanas y hoy por hoy el museo el contenedor del mac se utiliza inclusive para exhibiciones cercanas en la ciudad hoy en día están en la perico y es un proyecto con funda morgan relacionado con los derechos humanos entonces como decía anteriormente este tipo de proyecto nos permite estar muy cercano a la audiencia sacar el museo de sus paredes y adicionalmente a esto también hemos hecho algunas exhibiciones con más temporal y pronto vamos a tener una en casco viejo con una alianza y una colaboración que estamos haciendo con san juan de dios un edificio que está en casco viejo y tendremos algo interesante eso es en ese espacio pronto suena prometedor también tienen otra iniciativa el chotín explícanos un poquito qué es el chotín porque tiene claro un lenguaje muy panameño muy coloquial muy cercano con el chotín fue creado para traer a panamá a curadores de la región que estén interesados en el arte latinoamericano y son iniciativas que ayudan a la visibilidad a panamá como un centro como un punto estratégico para el arte contemporáneo y tuvimos acá curadores de la moma ps1 del mc de chicago del color del google en latinoamérica y otros de la américa latina también presentes en una semana en la cual tuvimos las protestas por el tema de la mina sin embargo también creo que fue bueno porque estuvieron juntos mucho tiempo no podía movilizarse mucho y esa iniciativa más otras creaciones que estamos desarrollando con otros museos fuera de panamá e instituciones también posicionan a panamá como un centro importante para la región en cuanto al arte contemporáneo y qué bueno que eso a colación porque una pregunta que tenía preparada para decirte justamente un coleccionista que ha viajado tanto por asia por diferentes continentes tratando de verdad ser bien objetivo y aislándose un poco del cariño cómo ves a panamá en el tema del arte en los últimos años y qué nos hace falta todavía para promover un poco tanto el arte local como la educar a la gente sobre el tema de arte y cultura ha crecido de manera significativa de hecho las personas que viajan y vienen aquí a visitarnos se quedan impresionados con el circuito que existe hemos creado no son los museos sino otros nuevos espacios que han que han salido iniciativas no como espacio arte como fundación casa santana casa sola etcétera y eso es un aspecto muy positivo luego en cuanto a la formación artística yo creo que el tema de la educación es esencial ahí sí tenemos que ir mejorando reforzando la educación para formar artistas más preparados y también para que crezca esa base no igualmente educación sobre el coleccionismo educación sobre cuál es el proceso de selección de artistas para una exhibición porque estar en un museo etcétera ahí hay mucho que hacer en ese sentido y qué bueno que lo dices porque son como lo que he ido aprendiendo poco a poco porque he tenido aquí más artistas del otro lado no en esta silla pero entender un poco también cómo está creciendo la industria porque esto es una industria galerista intermediarios cómo ves esa industria comercial digamos del arte en panamá la veo creciendo hace poco abrió ya por un espacio de galería ya por sí exacto y veo más interés de gente que de afuera queriendo saber qué está pasando aquí en panamá entonces pienso que todo eso ayuda a que siga creciendo el mercado local ahora el tema de la formación y la educación son esenciales te iba a comentar antes de que sigamos hablando en el próximo bloque un poquito también de la colección y me encantaría saber más adelante de tu colección el porcentaje que tienes de panamá cómo recauda fondos el museo arte contemporáneo está la gala explícanos un poco y qué otras iniciativas tienen para para recaudar fondos cuando se hizo ese plan estratégico hace siete años por la consultoría de los marcelos empezamos un plan de socios estratégicos que son el pilar para el financiamiento de la operación los gastos operativos es muy difícil conseguir fondos para gastos operativos generalmente te dan dinero para una exhibición para un programa educativo para algo específico o algo que esté relacionado con la institución que está o la persona que está donando el dinero entonces no son a tan apetitoso financiar la operación sino claro es la parte más difícil digamos pero sin operación no hay museo sin un museo no pasa lo demás entonces este plan de socios estratégicos se creó para no financiar al 100% porque es complicado pero sí aportar un una parte importante y tengo que admitir que a través de los años hemos logrado tener un porcentaje de socios estratégicos luego están los eventos de recaudación como son la subasta y como son la gala o fiesta que hace el museo que son en verdad espectaculares porque siempre tratan de hacer cosas como muy fuera de la caja y muy muy acorde con lo que es un museo de arte contemporáneo y gracias por mencionarlo porque la realidad es que el museo de arte contemporáneo habla de lo que está pasando hoy en día y del futuro y estos espacios y estos eventos también tienen que tener lecturas que muestran pero de nuevo sin olvidarnos que el propósito de recaudar fondos no es una exhibición del museo claro es una recaudación de fondos para poder seguir invirtiendo sí pero innovadora igualmente la subasta hoy día la subasta ya tiene siete años tiene un formato de una subasta curada por lo tanto hay un curador que selecciona a los artistas es una temática perdón primero después ciertos secciones y artistas que entren dentro de esas temáticas que es una forma también de aportar a informar y dar evidencia de cómo uno puede empezar a coleccionar y a crear su propia colección vamos a hacer una breve pausa al regresar quiero que hablemos exactamente de eso de esa gente que nos está viendo y que quisieran empezar a crear su propia colección qué consejo nos daría de un experto en colección y por dónde empezar poquito a poco todo esto lo vamos a conversar al regresar de la pausa ya también saben de qué manera pueden apoyar al MAC hay bastantes iniciativas y la verdad que toda esta subasta y estas galas y poder participar no sólo estás aportando sino que estás enriqueciéndote un poco con todo este mundo del arte que vale 100% la pena vamos a hacer una breve pausa enseguida regresamos con más estamos con Antonio Murci presidente de la junta directiva del MAC ya volvemos continuamos con esta interesante entrevista y antes de conocer un poco también del mundo de la adquisición del arte y el coleccionista hay dos programas que quería también que mencionáramos rápidamente sobre justamente la parte del curador es ese amigo curador que tiene el MAC háblanos un poquito de ese programa y también otro tipo de programas que tienen también para poder patrocinar ciertos programas educativos sí, el programa de amigos del curador fue creado hace tres años atrás para poder financiar a un curador para instituciones cual no teníamos anteriormente hubo uno brevemente hace años atrás y ha sido un programa exitoso porque se nos ha unido gente pues que tiene que hacer un aporte anual pero que nos permite seguir ampliando a esos interesados que tenemos que estar muy cercanos al museo igualmente tenemos un comité de adquisiciones que son miembros que aportan dinero en este comité y con ese dinero se adquieren obras de artistas para el museo que son seleccionadas por el curador del museo y tiene todo un proceso antes de llegar a este comité así que seguimos ampliando el compás en ese sentido de personas interesadas Antonio, para aquellas personas que de repente quieren empezar digamos bueno van a comprar los cuadros para su casa para poner su casa pero de una manera digamos inteligente no para llenar una pared de una manera donde pueda empezar a darle valor a la pieza que compran más allá de una parte decorativa ¿Cuál sería el primer consejo que le daría? Bueno, yo he pasado por ahí así que me ha tocado también llenar la pared de la casa Sí, compré la obra porque me gustaba, porque la quería disfrutar, etc. así que eso está bien sin embargo si uno tiene un interés adicional en aprender en entender cómo funciona el sistema de arte contemporáneo cuáles son los actores cómo se puede explorar y entender más a la hora de hacer una selección o la adquisición de una obra hay un mundo que se abre y yo lo que les diría es que tienen que explorar mucho ir a museos, ir a galerías, exhibiciones, leer textos, comprar libros conocer gente, ir a los eventos si pueden participar en uno de estos comités que te he dicho anteriormente acercarse a las instituciones, formarse primero antes de empezar a ni siquiera a ver cuál sería la temática o cuál sería la idea de esa colección y después ya una vez que uno sabe qué rumbo quiere tomar viene ya una parte de investigación sobre cuáles son los artistas cuáles son las obras, cuáles son las historias de cada una de ellas y entonces se hace todo mucho más interesante claro, pero ya desarrollé un ojo ya al coleccionista de que esto se va a valorizar este, esto se va a valorizar, este pelado bueno la experiencia ¿no? sí, es un ojo, pero sobre todo termina siendo una decisión más formada, más sólida en cierta forma y en mi experiencia eso va a hacer que cuando compres esa obra la vas a disfrutar mucho más tiempo porque te tomaste justamente el tiempo de investigar ahora, no es la única forma, soy fiel creyente de aquellos que compran por lo que conectan inmediatamente y tienen su forma de hacerlo ¿no? ok, y por ejemplo de tu colección de arte ¿qué porcentaje de esa colección es obra local de Panamá? desde que entré en el Museo de Arte Contemporáneo me interesé más por el arte contemporáneo panameño y sobre todo su historia anteriormente compraba pues lo que veía en galerías o espacios y más que todo obras recientes desde entonces pues he venido haciendo mi propia investigación y he venido adquiriendo más jóvenes artistas tanto vivos como fallecidos panameños, inclusive algunos que no han tenido tanta visibilidad por distintas razones y con los cuales puedo sentir algún tipo de afinidad la colección que tienes que bien nos ha dicho que hay una parte importante de Asia en la mayoría de donde proviene si es latinoamericano y si es latinoamericano ¿qué países de Latinoamérica son, digamos, tus favoritos? ok lo del arte contemporáneo chino o asiático eso fue un momento eso fue entre el año 2004 y el 2010 más o menos hoy en día pues es un porcentaje pero será un 15% de la colección bueno, te diría que América Latina es una tercera parte y esa tercera parte Panamá tiene una tercera parte es decir, hay más de un 10% que son obras de panameños y creciendo en ese sentido ¿Dónde mete uno tanta obra sin que se dañe? bueno, en mi caso tenemos un buen número de obras en las oficinas de Morgan & Morgan y en MG Bank es para nosotros una buena oportunidad para exponer esas obras y que puedan ser vistas y puedan ser parte del día a día de los empleados y los clientes son muy bonitos y nos permite de nuevo tener espacios para mostrarlas y ellos nos apoyan en ese sentido también ok luego están en casas y algunos espacios adicionales pero el grueso están están bien ubicados para que se pueda se podría decir así hoy en día también prestamos obras para exhibiciones, museos, etc. y lo que no está exhibido está en sitios acondicionados para arte contemporáneo aquí en Panamá hay una empresa que se llama Todo Logistics que ha sido muy importante para apoyarnos a nosotros como coleccionistas como museos, como instituciones en cuanto al manejo y almacenamiento de obras de arte contemporáneo Antonio, como mensaje final y te quiero agradecer que hayas compartido con nosotros ya se nos está acabando el tiempo y pudiéramos hablar por horas de arte un mensaje final en esa importancia pienso yo no solo en el arte sino en casi todo para que un país funcione que es la sociedad civil y también la parte de las instituciones públicas y la empresa privada esa mancuerna que tiene que haber ¿cómo la ves tú en el mundo del arte? bueno pienso que deben trabajar de la mano esto es un ecosistema y somos todos parte de él tiene que haber entendimiento y reglas claras entre todos colaboración de manera sana y positiva para el crecimiento del arte contemporáneo en Panamá como museo nosotros recientemente acabamos de firmar una promesa de compraventa para un terreno wow si en un área céntrica de la ciudad por regimiento de San Francisco que bueno y eso de nuevo va a ser un una inversión importante y un aporte significativo para el desarrollo justamente el arte contemporáneo en Panamá y pronto tendremos en el corazón de la ciudad estamos ya creando el concurso internacional de arquitectura y luego de eso haremos dependiendo cuando cuando pongamos el ganador y el diseño final sabemos cuál será el costo de este nuevo edificio y tendremos que hacer una campaña importante de recaudación de fondos te digo esto porque ese es un ejemplo en donde nos tenemos que unir todos claro para poder seguir asegurándonos que el arte sigue creciendo en Panamá oye me encanta bueno con estas nuevas noticias de un poquito podemos vislumbrar hacia dónde va el museo y hacia dónde va todo el tema del arte en Panamá te damos las gracias Antonio felicidades por esa colección y también por aportar con tu experiencia al museo de arte por ende a Panamá cada uno desde su lugar de expertise puede hacer un Panamá mejor y más desarrollado así que muchísimas gracias gracias a ti por la oportunidad bueno de esta manera llegamos al final de perfiles 360 será hasta la próxima chao